Peyo Mendia, a Ratsaldeon, que ya que apareces ahí, pues te saludo. Pero, Peyo, quiero que escuches esta noticia porque, claro, te afecta directamente. Eres el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra y seguro que te das por aludido. Resulta que un estudio realizado por Deusto Business School habla del estrés al que están sometidos los administradores de fincas y esta nueva normativa no haría más que agravar su situación. Porque además tienen que organizar la videollamada, invitar a los 83 vecinos. Bueno, a ver, Peyo, empezamos por lo primero. ¿Cómo crees que se va a poder implementar esta norma? ¿Va a ser fácil o esto es una cosa que se va a quedar en papel mojado? Yo lo veo un poco complicado y más en esta zona. Es verdad que las videollamadas pueden ser una solución para zonas turísticas, para pisos que la mayoría de los habitantes viven en Inglaterra o fuera de donde está la comunidad. Pero daros cuenta que lo que se pide es que sea mixta. Es decir, quien quiera va a la reunión y quien quiera se conecta. Daros cuenta lo complejo que es manejar una asamblea con todas las personas que haya como para estar pendiente del chat de la videoconferencia y además estar pendiente de cuando quiere participar cualquier persona que quiera estar en la videoconferencia. Las votaciones también son muy complejas. Es decir, como se ha comentado ahí, pues hay personas que las tecnologías no han llegado todavía a ellas y hay comunidades que según la edad que tenga la comunidad, la gran mayoría de los propietarios no van a perder. Esto se probó mucho en la pandemia y hubo, pues bueno, no había otro remedio y funcionó, semi-funcionó, pero no se tomaron grandes acuerdos. Por ejemplo, la reunión que han dicho de una derrama de 40.000 euros por videoconferencia no lo veo. No. Como no lo paguen en bitcoins, yo tampoco no lo veo. A ver, Peyu, cada vez son más los administradores de fincas que están ofreciendo servicios 24 horas y yo no sé la verdad por qué se ha optado por ofrecer este servicio, porque esto va en contra de vuestro estrés, amigo. Sí, has comentado muy bien. Se hizo un estudio con la Universidad de Teusto, también con el colegio de Navarra, y nos ha salido, pues somos una profesión muy, muy estresada, con excesiva carga de trabajo, que vivimos en un entorno con mucho roce personal y a veces no bueno. Hay que decir que la gran mayoría de los vecinos sois maravillosos, que casi todo el mundo es razonable, que es lógico, pero siempre, como se dice, mete más ruido un árbol que se cae y un bosque que está de pie. Pero a nosotros nos tocan muchos árboles de esos. Entonces, en esa realidad sí es verdad que nuestra profesión se está pensando y una cosa que se entiende como un buen servicio es que si un atasco te está inundando tu casa, tengas un teléfono para acudir, se acude a que hay personas que te mandan un WhatsApp porque has subido la puerta un sábado a la noche y además que no me has dejado en leído, que me has dejado en leído y no me has respondido y se montan unos conflictos personales de una poca gente, pero al final son muchas, que sí es verdad que nos está dificultando la profesión. Hay personas que están escapando de esta profesión, hay otros que nos encantan y que seguimos ahí, pero eso deberíamos que nos cuidéis y nos deis un poco de cariño. Nosotros intentaremos cuidar vuestras casas y vuestro entorno de vida y vosotros intentad cuidarnos a nosotros. Sí, que no sea un servicio de 24 horas porque ha entrado un rato en el garaje. Peyo, te tengo que hacer la pregunta siempre manteniendo el anonimato, pero ¿podrías contarnos cuáles son las situaciones más surrealistas que has vivido? Pues mira, sí me pasó una vez que además que, bueno, que estábamos yo y un compañero, bueno, mi socio y de repente en una reunión estaba mi profesor de universidad, tenían un conflicto muy fuerte en la comunidad y es que se empezó a pegar con otro, es decir, mi antiguo profesor de universidad se empezó a pegar con otra persona que era arquitecta por unas discursiones, pudimos allá separar los nerviosos, igual, pocas casi nos caen a nosotros, ¿no? Y allá sí que se llama disculparse. Dos licenciados y dos personas que... Se llama disculparme ese pobre hombre, pero a la vez de cuando recalla, como diciendo, pues a lo mejor la le ha pegado si me dejas, ¿no? Es decir, pero fue una cosa, pues bueno, pues las tensiones a veces llevamos demasiado a lo emocional y no sabemos controlarnos. Y a lo físico incluso. Mira, eso con la videollamada no pasaría. Oye, y la llamada más rara, extraña que has recibido a deshoras, no sé, una cosa que digas, madre mía. A ver, parece que no, pero mira, en las comunidades de... Bueno, en la sociedad ahí dicen que hay un personal de entre un 20% que tienen problemas mentales, ¿no? Y... ¿20%? O sea, es que lo llaman, lo llaman muchísimo. Un 20%, un quinto, un 20% dicen que las personas que vienen a nuestro entorno tienen problemas mentales, ¿no? Y se nota, se nota. Hemos tenido llamadas de dejar el teléfono puesto ahí y una mujer, pues estaba obsesionada de que su venido, el vecino, fabricaba drogas y bombas, y bombas y drogas, bombas y drogas y está todo el rato, venga, hablarnos de que... Bueno. Y no le podía sacar de ahí, no le podía sacar de ahí. Personas que llaman a simplemente, pues a desahogarse, a contarse sus problemas de vida. A una compañera mía, de repente le llamó muy nervioso a una vecina y le dijo, oye, ¿qué pasa? Que estoy en un aeropuerto y que me han extraído las maletas. ¿Y qué quieres que te haga? No sé, que tú eres muy apañada. Y el problema es que se lo hizo, además. Qué grande, qué maravilla. Bueno, oye, no encuentro el coche en el hipermercado, me lo puedes buscar, por favor. Sois psicólogos, secretarios, administradores de vida, no de fincas, por lo que veo, ¿no? Sí, es verdad que muchas veces nuestra faceta profesional la es, y es muy importante que la tengas bien orientada, pero dedicas muchísimo, muchísimo tiempo a perfiles de personas y a convivencia. A convivencia, a entenderse, cada vez se mezclan más edades en las viviendas, plazas privadas que nos entienden. Los niños, cada vez molestan más los niños. Es una cosa que nos llama la atención. Es decir, en mi plaza juegan niños, ¿qué quieres que hagan los niños? Que no sé jugar, ¿no? Vete el ruido, claro, los niños cuando juegan el ruido. A mí me está sorprendiendo que digas que, o sea, que atiendes todas esas cosas, porque yo por contraste digo, ¿quieres venir a nuestra comunidad a atendernos, por favor? Quizá vuestra persona administradora es de otra profesión y no lo sabíais hasta ahora, quizá. Bueno, pues, Pello Mendía, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, es que ricasco por estar con nosotros y contarnos estos chascarrillos de, que se parecen a cierta serie muy mítica de problemas vecinales y hasta ahí lo dejo. Es que ricasco por estar con nosotros. Oiga, ¿qué tal?